Hola que tal apreciables suscriptores bienvenidos a un nuevo video de la granja del gallo negro Bueno amigos pues ya tenia tiempo queriendo realizar este video Pues creo que es el momento de hacerlo Vamos a hacer un estanque para los patos Vamos a hacerles un estanque, va a ser un estanque provisional Después voy a hacer uno mas grande Por el momento voy a hacer uno pequeño Bueno si tu quieres saber como voy a hacer el estanque no te pierdas este video Porque te voy a enseñar el paso a paso Vamos a verlo Bueno amigos vamos a empezar Miren lo pueden observar El primer elemento que ocupamos El primer material es una bolsa negra Esta es una bolsa plástica que yo compre Pueden comprar en cualquier tienda Puede ser de marrote, de autospisos Es muy fácil de encontrar Una bolsa Naila grande Pueden pedir también bolsa de basura Para que puedan encontrarla Preferentemente conseguir una bolsa de la gruesa Para que sea más sustenta Miren amigos aquí tenemos una bañera La bañera me la donó mi hermana Pues como pueden ver Ahorita ya la lavamos Pero pues esta Esta quebrada Entonces Por ello la vamos a reforzar Con este pedazo de luna Esta luna amigos pues ya estaba tirada De hecho estaba enterrada Ahorita la lave Pero como es blanca No se te quitó mucho Lo que es este Lo que es la tierra Se le pegó mucho Las codas blancas Es muy difícil de desmanchar Estos son los tres elementos Que ocupamos No ocupamos mucho Este estanque va a ser muy práctico Muy sencillo Pero va a ser muy eficaz Ya que pues la luna Va a reforzar lo que es la bañera Como esta quebrada La luna pues la va a reforzar Y pues este es lo que va a sostener el agua Vamos a hacerlo Primero que nada Vamos a empezar Colocándole la luna Dentro de la bañera Miren aquí ya tengo Lo que es la luna Vamos a colocarla Esto va a ir así Vamos a colocarlo Que se centre aquí En la parte cuando le pongamos el agua Se va a sentar más Miren Esto va a ir abajo Por eso dirán ustedes Está un poco sucio Pero eso es lo que ya no se le quita Lo hago Para que al momento que el agua vague Pues la luna va a proteger A lo que es la bolsa nylon Si no tuviera Y no le pusiera la luna Pues se podría romper la bolsa Y por ahí se tiraría el agua Bueno Vamos A colocar la bolsa Esto es muy fácil También Colocado lo que es la bolsa Como pueden observar Como la bolsa es grande Y la bañera se pone Aquí Lo que es la bañera La metí dentro de la bolsa Y pues nada más Lo que hay que hacer Es doblarla Y vamos a hacer esto Ahorita que tenga Ahorita que tenga agua Se va a sentar bien Entonces la luna Ahorita pues ya Ya va a ser la función De proteger a lo que es La bolsa nylon Y este va a ser El pequeño estante Para los patos Va a ser muy temporal Después voy a hacer Uno más grande Pero ya un poco más adelante Amigos Esto va a ser Muy fácil de limpiar Ya que cuando yo Le quiera tirar el agua Pues nada más Lo voy a embrocar Voy a retirar la bolsa Si el agua está sucia Le retiro la bolsa La lavo Y la vuelvo a poner Inclusive Si ustedes lo quieren Reforzar más Pueden conseguir Dos bolsas En lugar de una Vayan dos Inclusive las pueden Poner en contra Para que se quede Un poco más cerrado En esta parte Que sobra Aquí Ustedes lo pueden Doblar hacia abajo Como quiera Con el pesor del agua Este Esto No va No va Este Hacer ningún estorbo Al principio Los patos A lo mejor Van a tener miedo Porque pues ven Ven este Esto negro Pero más Sin embargo Considero que Van a ir agarrando Confianza Y se van a bañar Bueno Vamos a colocar Colocar el agua Vamos a ver Si podemos grabar Una rachón De los patos A ver si se deciden A meterse Si no Voy a estar al pendiente Para grabarles También el momento Exacto Cuando los patos Se metan a bañar Y ustedes Que se lleven El deleite De ver a los patitos A bañarse Porque la verdad Pues es un deleite Porque pues Este Y hacen un movimiento Muy bonito Con sus salas Cuando se meten Aquí a bañar Bueno Vamos a colocar el agua Ya aquí tenemos Y vamos a empezar A colocar el agua Vamos a empezar A colocar A llenar Y tujolito Va a ir bajando Lo que es Este plástico Bueno Vamos a seguir Colocando el agua Hasta que se llene Y pueden observar Que cada que le coloque Un agua Y la bolsa Se va Adheriendo Hacia abajo Miren Miren el movimiento Y pues esto Lo vamos a hacer Hasta que llenemos Lo que es El estanque De los patos Ahorita todavía No lo ven De hecho Pues no están viendo Que le están colocando agua Pero yo espero Que ahorita lo descubran Miren Ya este Ya llenamos El nivel Aquí el agua Ya se va a retirar De hecho Amigos Como estamos En temporal de lluvia La idea es De que el agua Cuando llueve Se limpie También solo Cuando vaya cayendo El agua Así ya se llene El agua Va a ir saliendo Miren Va a ir saliendo Y se mina Hacia la parte de abajo No hay ningún problema Porque esto va a dar Hacia los árboles Vamos a dejarlos Vamos a ver Si podemos Atraer la atención De los patos Miren Aquí los tenemos Ya van para allá Miren Vamos a ver Si llegan allá Si descubren el agua Amigos Miren Pues aquí Estamos llenando Los tanques Miren Este pues Y ya los patos Ahí metieron Este Van y lo maíz Pues pues lo que Maíz Aquí Para que ya sepa En los tanques Metieron granitos Y pues Aquí tú Viste Que con la mano No No tiene No afecta De nada Es un granito De maíz Y pues Es que Si no Quisiera grabar Los amigos En el momento Exacto En que se metieron Porque Quiero pensar Que esperaban Que no siguiera Y no me apartate Y se metió Es que muy dependiente En los siguientes videos Les voy a estar Compartiendo En el momento Exacto Cuando se metan Tenía muchas ganas De compartirles En el momento Amigos Que les vamos A estar también Pues al fin Diente en un próximo video Para grabarles El momento Exacto Cuando ellos Se metan Ahorita Pues estoy Llegándolo Con la Minguera Y pues Mira Ya se va a llenar Como les comentaba Es una manera Muy económica Hacer No es tanto A los animales Es una sola Bolsa Es una De la manera Inclusive Pueden colocarle Más bolsos Para que El canto Quede más resistente Es muy fácil De elaborarle Como pudieron observar No tienen Muita Complicidad Pero recomienden Mucho Háganlo Porque los patos Son de agua Les encanta el agua Casi 100% Podría asegurar Y pasan Casi mal agua Y entonces Se la van a pasar Mucho Muy bien Es un De este Que se dan Y pues No es tan Tan difícil Bueno Ya vienen Miren amigos Aquí voy a Voy a dejar Este Voy a Tearles el agua Ya Y que vamos a estar Al pendiente Gracias por haber Llegado a este video A todas las personas Por apoyar al canal Y que se han suscrito Los nuevos Se han bienvenido Al canal Y vamos a compartir Y nos ayudan Y pues Bueno amigos Gracias por haber Llegado hasta la parte Final de este video Muchísimas gracias Los invito A que si se quieran Unir al canal Ya pueden unirse A través de las Membresías Solo Puchen el botón Unirse Y serán parte De este bonito Canal Y tendrán Y beneficios Exclusivos Del canal Bueno también Amigos Pues gracias Los invito A que compartan Vamos a darle Like A compartir Para que lleguemos A muchas vistas Y a más personas Muchísimas gracias Nos vemos En un siguiente video